El mundo de las flippies Es muy divertido Somos fruities dulces, sí Ricos y verdes vegetales Vivimos en volcanes Somos muy amigos Somos fruities buenos, sí Traviesos y alegres vegetales Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Gapacho y mochilo Siempre van con pincho Somos fruities sabios, sí Amables y tiernos vegetales Cumba está con nosotros Cumba está con nosotros Siempre nos ayuda Somos fruities frescos, sí Acentos y grandes vegetales Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Estamos muy unidos Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Otro precioso día en el pueblecito de los fruities Nuestros amigos disfrutan en la playa Bañándose o simplemente tomando el sol Pero a Gapacho se le prepara un largo viaje Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Una cosita? ¿Con qué letrita? Pues con la letra A Azúcar ¿Azúcar? ¿Cómo va a ser azúcar? ¿Dónde ves tú azúcar? En este caramelo ¡Qué gracioso! Ahora me toca a mí Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Con qué letrita? Con ese El sueño No es el sueño Es el sol, Gapacho Yo me refería al sueño Que me está entrando con esta calor Que viva, que viva Gapacho el campeón Que viva, que viva Gapacho el campeón Que viva, que viva Gapacho el campeón Viva, viva Si no queremos darnos un empate Andemos con precaución Y para asustar a los bichos malos Cantaremos una canción Gapacho, Gapacho Es un genio de gran valor Gapacho, Gapacho Gapacho de los frutis es el mejor Es Gapacho el más valiente Él es un campeón Corre como una liebre Y vuela como un avión Gapacho, Gapacho Es un genio de gran valor Gapacho, Gapacho De los frutis es el mejor Viva, que viva A su confusión Que viva, que viva Gapacho Que viva, viva Y viva, y viva Gapacho, Gapacho Gapacho, es un genio de gran valor Gapacho, Gapacho De los frutis es el mejor Es Gapacho el más valiente Y también el más genial Ha pasado por mil peligros Y aventuras sin igual Gapacho, Gapacho Es un genio de gran valor Gapacho, Gapacho De los frutis es el mejor Mira, Gapacho Un platillo volante No es un platillo Sino un cepelín Un globo, pincho Pues parece un melón Sí, es cierto Voy a darme un chapuzón ¿Te viene? No El agua me engorda mucho Gapacho Prepárate En cuanto dé la señal Les atacamos ¿Me encargo de la piña? No, tú encárgate del cactus Siempre me toca el peor Ven El agua está muy buena Prefiero el sol ¡Gapacho! ¡Ay! ¡Este es el fin de gazpacho! ¡Ey! ¡Pero si no son humanos! ¡Ah! ¡Arrea! ¡Vaya naranja más simpática! ¿De dónde venís? Somos frutis chinas. Nosotros salí de China para buscar ayuda. Pues estáis de suerte porque tenéis ante vosotras el único piño capacitado para resolver todos los problemas. ¡Oh, gracias! ¿Y qué queréis? Toma. ¡Eh! ¡Pero qué monstruete! ¡El que te moliza fluido y suerte que nos librarás de él! ¿Yo? ¿Con este? ¡Ay, madre! ¡Bajadme! ¡Bajadme! ¡Que me he dejado el rifo del agua abierto! ¡Qué gracioso el gazpacho! Aprovecha ahora que está dormido el Cantus para atacarle. ¿Y si lo dejamos para otro día, jefe? ¡Andadlo! ¡Qué morenito me estoy poniendo! ¿Eh? ¿De dónde habrá salido este almohadón? ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Oy! ¡Oy! ¡Neeeey! ¡Ah! ¡A sus pies, Majestad! ¿Tú sos el valiente que enfrenta a la dragón negro? ¡Valiente sí, soy! ¡Ahora que lo del dragón se ha de meditar! ¿Meditar? ¿Qué has de meditar? Esto, pues, la estrategia seguir, Majestad. Ah, bien. Ahora tú, ple, para la pala, combate, fol, tachón. ¡Ven aquí! ¡Echeguini! ¡Glamna, es lo enseñar! ¡Ayúchal! ¡Ven, valiente, que nos vamos a divertir! ¡Bien! ¡Esta vez no fallaremos! ¡Quité, mira como yo lo corto! ¡No te preocupes! ¡Caerás en el agua! ¡Uf! ¿Dónde se habrá metido mi amigo? ¡Parece que viene alguien! ¡Ah! ¡Está aquí jugando al escondite! Pues lo he encontrado y ahora me toca a mí esconderme. ¡No estamos jugando, zoquete! ¡Ah, no, jefe! ¿Entonces por qué se esconde? ¡No me escondo! ¡Intento coger a los british! ¡Esto va a terminar mal, como siempre! ¡Bien! ¿Estás preparado para la lección? ¿De qué? ¿De matemática? ¡Lucha cuerpo a cuerpo! ¡Vamos, tú levantad! ¡Estás fuerte para la combate! ¡Fuerte! ¡Echo por vos lo que estoy! ¡Ay, mi espalda! ¡A ver si atrapas esta cumba! ¡Ah! ¡A ver si atrapas esta cumba! ¡Ah! ¡Les voy a dar una sorpresita! ¿Dónde estará la pelota? ¡Ay, qué tonto es ese! ¡Pero si la tiene delante de sus narices! ¡Aquí! ¡Aquí está aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, cojino! ¡Suelta, cojino! ¡Suelta! ¡No! ¡No, no! ¡Que te caigas! ¡Me suelta! ¡No! 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 ¡Que te caigas! ¡Me suelta! ¡No! No, 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 no. No hay quien le entienda. Tanta comedia para luego darle la pelota. Calla, tarugo. No, si encima aún tendré la culpa. Mira a este. Mochilo, ¿has encontrado la pelota? Sí, ya voy. Ahora enseña el manejo a almas marciales. Ahora tú. A ver, parece fácil. Bien, ahora aprenderás el manejo del palo. Dámelo. Esto es pan comido. No, no, no. Y a esto le llaman artes marciales, pues yo no le veo el arte por ningún lado. Y ahora sé el ejercicio de concentración y fuerza. Fuerza, si no puedo ni moverme después de este mapuleo. Parece fácil. Ay, pa' que luego digan que el ejercicio es bueno pa' la salud. Muy bien, gazpacho. Vamos a por el siguiente ejercicio. No, más ejercicio no. Ya estoy preparado pa' luchar contra el dragón. ¿Eh? ¿Qué es eso? El flacón. ¿Eh? ¿Eh? ¿El dragón? ¿Eh? ¡Vaya vicio! ¡Qué bestia! A ver cómo funciona el cacharro este. Canasto, por poco termino como una piña al horno. Y ahora, a casita. Ya te he ido y me he largado, ya el dragón he fastidiado. No pensarás abandonarlos. Eh, vaya sorpresa, majestad. No solo sospechal que tú, marchal, y escondidos es pelar. Yo, marchal, ¿pero qué dice? Inspeccionaba el terreno. Sí, que le inspeccionan mejor. Ven desde suelo. ¿Desde suelo? ¿Pero cómo voy a bajar si esto está muy harto? ¡Pues sale este palacaídazo! Mucha suerte, valiente. En el momento en que llegué al suelo, me largo disparado de la china. ¡Socorro, el bicho y el sentiario! ¡Llame a los bomberos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Еść, sí, sí! ¡Eselfo, el revo! ¡U!! ¡J-y-y-y-y-y-y-y-y y! ¡U! ¡No soy un balón! ¡Para allá! ¿Cómo ir a la inspección? Fatá, esto es un sumo. Tú descansar y le poner fuerzas. Luego luchar con dragón chino. Con este bicho lo único que se puede hacer es correr. Nosotros confiar en ti. Saber que vencer las... Ojalá el dragón pensara lo mismo. ¿Listo? Bien. Cuando pases sobre Pincho le tiras la red. ¿Lo has entendido? Sí. Bien. Pincho, ven a dar tu chabuzón. ¡Vamos! ¿Qué? ¡No! 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 ¿Pero dónde se habrá metido ese zoqueje? ¡No! ¡Socorro, auxilio! ¡Me persiguen dos merluzas! ¡Que voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Ay, mis riñones! El bicho no está. Se habrá marchado. ¡Será traicionero! ¡Cazpacho! ¿Estás listo para el combate? ¡Sí! ¡Ahora mismo salgo! ¡Pero por la ventana! ¿Quién va? Duérmete en piño, duérmete ya, o vendrá un gorrino y te comerá. ¡Hey! ¡Zampomba! ¡Qué piedra más rara! Parece de gomas. Es blandita. ¿Qué será? Una cosita. ¿Y empieza con qué letrita? Con la letra D. ¿Con D empieza dragón? Muy bien. Y ahora dime, ¿qué haces aquí? Pues esto, yo hacía frío y me he dicho, vamos a calentarnos un poquillo. No te preocupes. Si tienes frío, ya te calentaré yo. ¡Oh, socorro! ¡Ay, qué más hicharras! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Mi cabeza, todo me da vueltas, todo me da vueltas ¿Qué? Jugando otra vez al escondite, ¿eh? Esto me pasa por confiar en un inyecto como tú Pero jefe, ¿yo qué culpa tengo si no sabe esconderse y siempre lo descubro? Suéltame, dragón, que me hace mucha cosquilla Cuando termine de quemar este bosque volveré a por ti Pero qué manía con quemar los árboles ¿Qué te han hecho ellos a ti, eh? Nada, pero los dragones quemamos árboles ¿Quién te ha contado a ti ese cuento? ¿No los queman? ¿Los plantan? Pues a mí me enseñaron a quemarlos Pues te engañaron Vamos a ver si se queman todos los árboles ¿Qué vas a comer entonces, eh? Pues no lo sé Yo te lo voy a decir, solo piedra y ceniza ¡Qué asco! Prefiero no comer Pequeñuelo, te voy a ayudar ¡Yepa! ¿De verdad vas a ayudarme? ¿Seguro? Con mucho gusto ¡Qué bien! Lo primero que da sé es procurarte una reserva de comida ¿Y cómo lo hago, amigo? Plantando árboles, muchos árboles Empezaré ahora mismo Es muy divertido Es increíble, majestad El dragón está plantando árboles López es malapilloso ¡López es malapilloso! Majestad, como podéis ver, el dragón ya no es vuestro enemigo Es vuestro jardinero Esto es malapilloso, Garpacho Dime cómo lo has hecho Con inteligencia, sabiduría y experiencia Que pondré siempre al servicio de tal hermosa reina Dime, ¿por qué no te quedas a vivir con nosotros? ¿Por qué? Me encantaría, pero he de volver El deber me reclama a reina Qué pena Gracias, reina Creo que me quedaré un par de días Pero solo practicaré el arte de la poesía y del descanso Ahora prepárate a pillarlo con la red Si son los gorrinos, sinvergüenza O daré una lesión Venid pa' acá Suéltanos, suéltanos ¡Eh, mirad lo que he pescado, amigo! ¿Qué? ¿Cómo los has atrapado, Garpacho? ¿Cómo va a ser? A puñetazo limpio Por cierto, acabo de viajar a la China y soy rey Pues ahora nos cuento lo del dragón que he conocido Ya lo veis, amigo Al que siempre suele mentir Ya lo avisa el refranero Aunque diga la verdad Lo toman por embustero Me gusta del bosque Las flores ver crecer Los árboles fuertes Que he visto nacer Qué lindo es el bosque Al amanecer Y en tus manos